Aunque el gobierno municipal no ha sido notificado por sindicatura, se sabe que hay una investigación contra el exdirector del Parque del Juventud 2000, Gabriel Morgan Lara, afirmó Francisco Iribia Paniagua. El secretario del ayuntamiento comenzó que al exfuncionario municipal lo envuelve una denuncia existente en sindicatura, por lo que decidió separarse del cargo para atender sus asuntos personales y profesionales. Bueno, nosotros no tenemos conocimiento de los avances de la investigación por razones naturales de organización de un gobierno municipal se cuenta con una instancia que es la sindicatura, que es la que se encarga de vigilar a los servidores públicos, vigilar el manejo de los recursos públicos también. Y bueno, sus investigaciones entiendo que las hacen en una total secrecía, como debe ser para evitar precisamente que se pueda fugar alguna información que pudiera afectar el curso de la propia investigación administrativa. Iribia Paniagua manifestó que no han sido notificados formalmente como gobierno municipal por la sindicatura y solo se conoce que la investigación está en curso. Entonces en este caso nosotros no hemos sido notificados como gobierno municipal formalmente de parte de la sindicatura. Ustedes mismos dan cuenta de que es una investigación que está en curso, no está terminada, y pues bueno, ya trasciende y pues bueno, quien deberá defenderse porque así lo marca la constitución es el propio servidor o ex servidor público en este caso señalado y pues dársele todas las garantías del debido proceso. Con información de Oscar Molina, imágenes del aero partida para la crónica.com